¿Qué tal amigos? Ya conocemos la primera quincena de los juegos que llegarán al Xbox Game Pass. El primero que ya tenéis disponible es Loot River, una especie o suerte de juego roguelite con toques de rol, por supuesto, y con esta mezcla de Tetris, sí. Como estamos viendo estas plataformas que moveremos con nuestro analógico derecho para escapar de los enemigos, llegar a sitios, incluso como estamos viendo hacer diferentes ataques. Habrá que combinar todo esto, yo lo he estado probando, es bastante exigente el juego, pero bastante adictivo a la vez. Trek Toyomi nos llegará el día 5. Tan solo dos días más tendremos que esperar para jugar a esta película de samuráis jugable. Desde luego muy Akira Kurosawa, 4K a 60 frames en Series X, va a contar con efectos de iluminación bastante atractivos y además, aunque sea en blanco y negro, no va a prescindir del gore de estas películas. Uno de los platos fuertes, en duda alguna, de esta primera quincena. Anunciado en el E3 de 2021, Citizen Slipper será otro de los juegos que nos llegará el día 10. Van a llegar bastantes juegos el día 10. Parece un juego de rol de estos denominado como The Tablet, que se puede manejar desde un panel prácticamente, sin tener que mover realmente personajes. This World of Mine Final Cut es el juego que llegará también el día 10. Os lo hemos podido enseñar en el canal. Estuve jugando durante una hora o un poquito más de una hora. La verdad es que es un juego bastante adictivo, muy relajado, muy pausado, o quizás en sus mecánicas iniciales sobre todo, donde tendremos que gestionar hasta el último de los recursos como si fuese oro. Echad un vistazo al vídeo que está en el canal, es reciente además, porque merece mucho la pena este juego. Yuden Chronicle Rising, precuela del juego que nos llegará también, creo que es Crystal, el sobrenombre del segundo juego que nos llegará más adelante. De momento la precuela va a llegar día 1 al Xbox Game Pass, toques de rol, con creo que hasta combates incluso por turnos, muy muy preciosista. Unos gráficos que parecen prácticamente dibujados a manos, entornos muy elaborados. Nos llega por supuesto el día 10, como casi todos los juegos que llegan, bueno pues en esta quincena del Xbox Game Pass. Otro de los platos fuertes en duda de este mes. Longaropa 2 Goodbye Despair, que dudo mucho de que nos vaya a llegar nosotros en castellano. Es otro de esos juegos que van a llegar. Tiene casi, casi, bueno, los looks o el visual de una visual novel, pero es un juego bastante largo de jugar, bastante elaborado con una muy buena historia por detrás. Ya tenemos la primera entrega dentro del Xbox Game Pass, y ahora llega la segunda, que pese a todos los años que llevaba ya este juego, me parece que tiene 3 años, si no recuerdo mal, bueno pues parece que van a ir llegando toda la saga. Nos sigue faltando Persona, nos sigue faltando la saga Persona Atlus, ponte las pilas. Y el juego de la NHL versión 2022 llega el día 12 al EA Play y con ello al Xbox Game Pass. Sé lo que estáis preguntando, ¿qué pasa con el FIFA? Pues el FIFA nos han engañado todos, hemos sido engañados. De momento, nada de nada. Sí, está en el Game Pass, efectivamente es la prueba, lo que había disponible. Yo me he dejado también engañar por la... o he confiado, ¿no? Una fuente que no suele fallar. Y mira, ahí hemos caído todos. No, el FIFA 22 todavía no está, aunque no tardará demasiado. Tiene que salir antes de que entreguen la entrega, precisamente, de 2023. Y ojito, porque estos son los juegos que van a desaparecer a mitad de mes, con una incorporación de última hora, además, también, ¿no? Ren and Float de Ashes se ha incorporado. Ayer no estaba, o esta mañana no estaba, y acaba de aparecer. Rantefauto, San Andreas, que sí, hay gente que dice, joder, que poco tardan, ¿no? Los de Rockstar, la verdad es que creo que han metido tres juegos. San Andreas, han metido, creo que es el Red Dead Redemption 2, y el GTA V. Siempre han estado tres, cuatro meses, me parece que es cuatro meses, creo que han sido los que han estado. En el caso de San Andreas, incluso me parece que menos. Sí, se ve que le tienen un poco de tirria a lo que son los servicios. Steve, Final Fantasy X, y su secuela de Wild Heart, que también lo hemos jugado, The Catch, que es un juego de pesca, en telegangueo. Bueno, yo, como estáis viendo ahí, menos el San Andreas, y no lo voy a comprar. Y el de pesca, los tengo todos, así que, pero... Claro, el que está pagando el servicio dirá, ya, y todo es para que lo pago yo. Bueno, pues, yo creo que todos los meses, todos los meses, siempre entra un juego que se paga por sí solo, ¿no? O te justifica haber pagado el servicio, es mi opinión. En cualquier caso, nada, aquí está el vídeo del Xbox Game Pass, y yo a preparar ya el vídeo de las ofertas, que hay más de 500. No sé qué locura está pasando todas las semanas ahora, me quieren matar. Nos vemos con más. Más juegos, más gameplays, más directos, más noticias, y más de todo. Hasta luego. Xbox. Mundo Xbox. Play Anywhere. Mira, son los retrocompatibles. Series X. Game Pass. Xbox. Mundo Xbox. Mundo Xbox. Mundo Xbox. Hey, Tracy. Juegos a 4K. SSD. Es una extra de potencia. No, ya me dañi que risas. No olvidamos. Smart Delivery. Mundo. Mundo Xbox. Mundo. No se dice Xbox, se dice Xbox. Que te vayas a la mierda.